Estarás conmigo, he logrado sentirme bien Llenarás mi vida, llenaré tu vida también Y esto se va, hasta Brooklyn New York, para que lo bailes, Lupe Romero y toda la organización Y Haití, Víctor Duxman Estarás conmigo, he logrado sentirme bien Llenarás mi vida, llenaré tu vida también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez Llenarás de amigos, que otros fríos corten mi piel Mi piel, mi piel Rosas y las pilas te regalaré Rosas y las pilas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más, nunca podrán separar Ese amor que nació hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más, nunca podrán separar Ese amor que nació hace un tiempo atrás Rosas y las pilas te regalaré Rosas y las pilas te regalaré Te regalaré Y nuevamente Con ustedes La que representa Las ladies de Haití Rosas y las pilas te regalaré Rosas y las pilas te regalaré Y esto se está bueno Échale Cristian Espinosa Dj Jelly Sabor y sentimiento Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Que quiero sentirte otra vez Llenarás mi amigo Que otros fríos Que otros fríos corten Mi piel Mi piel Mi piel Rosas y las pilas te regalaré Rosas y las pilas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos Somos dos Nadie más Nunca podrán separar Ese amor Que nació Hace un tiempo atrás Somos dos Nadie más Nunca podrán separar Ese amor Que nació Hace un tiempo atrás Rosas y las pilas Rosas y las pilas te regalaré Rosas y las pilas te regalaré Te regalaré Para Sherry Y todas las Llenis Y Haití Horas y las pilas te regalaré Rosas y las pilas te regalaré Del mes Volpe fiel Que nació Que nació Unikte